No me lo creo, no me lo creo Me acomodo, listo La red native puede ser fácilmente un buen subfuse, pero como principal No sé por qué me laggeo el juego, por qué me está laggeando ¿Qué carajo? ¿Pero por qué morí? Me refiero en el sentido de que, eh... Si ahí tengo un chaleco, tengo un blindaje ¿Qué hay que bajar? No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar soy tonto es compañero por matarlo el otro está con una escopeta es mejor no sumar mucho ahi estas que nervios nada mal ahi Que malísimo que soy por dios Pero todo va a ser con una escupeta adentro No escucho No es compañero Estoy fallando muchísimo Me gustaría ser más preciso Y yo con la renetti para sacarla en segundo plan Ya no viene? Otra vez con mis compañeros Así que Oh, son dos No quería que me diera Soy tantísimo Apestan, de verdad Pero bueno No hay nada Ok, voy desde abajo No hay nada Dios No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ahí sí, ahí sí Bro, hay no escop que le acabo de pegar Y a través de la pared Wow Probablemente este andis en el mejor tirado Campeando Venga, ese tiro me levantó los anillos de verdad ¿Está en la parte de arriba? Vamos a rochear rápido Prepárate Están en Diría yo que Segundo piso y Tercero, tercero sería Que marrano Aún así, wow Buenísima partida Excelente, no escop Wow, creo que Creo que me gustó muchísimo Oh no sé Estoy seguro Pero, honestamente Que si este no es el mejor tiro que yo he hecho Debe ser el De triple colateral con cabezas Que me hice En ScribeJart Con la Locus Uff, ese tiro sí realmente sí me gustó Nacimosamente no lo grabé Pero este sí Así que Sí Realmente satisfecho El KD220 Perfecto O sea, nada mal La precisión Pues Es decente No es una mala precisión Es decente Y Headshots Cero Pero bueno Honestamente me defendí muy bien Chau 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 Chau